Totalmente abandonado, lleno de basura, cuando se hace la recesión final se entrega en buenas condiciones. La piscina en la Villa Olímpica está descuidada con agua de lluvia detenida. Un asambleísta del MAS denuncia que la obra fue entregada en marzo del presente año. Hay necesidad urgente de que esta piscina se limpie, se habilite, porque no podemos seguir en estas condiciones. Fíjense, 2015 a 2019 siguen postergándose nuestros campeones, en este caso sobre latación. Además se observan goteras en el área de graderías y otras zonas. Abajo de esta piscina, en estos subterráneos, tiene filtraciones. Hay que corregir porque esta obra ya es entregada, ya se ha apagado, por lo tanto la empresa que ha construido tiene que reparar. ¿Hay goteras acá? Hay goteras acá y ya estaba lleno de agua. La gobernación explica que aún la obra está en construcción y que en las próximas semanas se limpiará y habilitará la piscina. Nosotros pensamos habilitar esta piscina en unas dos o tres semanas, ya para que sirva para entrenamiento como piscina. Y cada vez que llueva vamos a tener que limpiarla hasta que la habilitemos con los calentadores y todo lo demás. Entonces, vamos a colocar un techo en la tercera fase de la construcción de la piscina. Aún falta concluir el área administrativa. El costo total de la obra, más de 30 millones de bolivianos.